Y continuamos con más de Hola El Salvador. Como todos los lunes, tenemos a la licenciada Sofía Escobar de Cómo Come Sofí. Y hoy nos visita para hablar de ese tema tan interesante. Cómo iniciar un estilo de vida saludable en parejas. Así que le damos la bienvenida, Sofía. Bienvenida, Sofí. ¿Cómo está? Feliz inicio de semana. ¿Qué tal, chicas? Buenos días. Contenta de empezar un nuevo mes también aquí en Hola. Y pues más feliz porque es el mes de los enamorados, del cariño, del amor. Qué lindo, ¿verdad? De comer más, Sofía. El mes de mi cumpleaños. ¿El mes de mi cumpleaños? El 13 de febrero. Ay, no, acordás. Un día antes. Me hubieran puesto Valentina. Yo lo voy a apuntar. Dame aquí mi teléfono. Para mí es el mes del cumpleaños de mi papi. También. O sea, yo le digo, ¿qué mes de febrero es el mes del amor? Y yo, no, es el mes del cumpleaños de mi papi. Paola también cumple. No, menos. ¿De cuándo es la Pau? El 15. Ay, casi igual. No, ya no cumpleaños nunca. Somos cariñosas con la Pau. Este es el mejor mes. Sofía. El mejor mes para comenzar también. A amarte a vos mismo y que ese amor, ¿se está bien amor? Amor. Que ese amor también no solo inicia con uno mismo, sino que en pareja. Y eso es lo que vamos a hablar porque creo que a muchas personas, hay muchas personas también, hay en casa que dicen, pucha, yo quiero comenzar, pero fíjate que mi esposo viene y a las 10 de la noche me dice vamos por unos taquitos. O eso me suena un poco conocido, no sé por qué. Luna y viernes todo bien. Lo he visto en alguna parte, pero no me recuerdo a dónde. Luna y viernes todo bien y sábado y domingo es como, ay mi amor, no sé, es tan exigente con vos. Y es sábado y domingo. Si vos te ves linda, sí. Entonces, venís tú y te acomodas o llega un momento y el chino se ríe porque así le va a decir a la esposa, ¿verdad? Así, ay sí, tan exagerada. Ahí empieza el uno. O sea, realmente hay una influencia en nuestra vida, que es nuestra pareja, que quieras o no, quien quiera que sea el sano, porque tampoco puede ser como el hombre o la mujer, pero si no tienes ese apoyo es muy, muy difícil. Sí, mira, yo creo que este mes es como perfecto para empezar cualquier meta que tengas en el año. Les voy a explicar por qué. De repente venimos de diciembre y diciembre es de excesos. Casi la mayoría de veces salís, tenés un montón de fiestas, invitaciones, comes más de la cuenta, no haces actividad física y en enero querés hacer el cambio y el cambio es muy brusco. Entonces sentís que no podés y que no lo vas a lograr porque en diciembre se ha sido de excesos y en enero de restricciones te limitás demasiado y sentís aquel choque, aquel impulso de decir no puedo, es demasiado brusco el cambio. En cambio en febrero tu cuerpo ya se ha adaptado a algunos cambios en enero, ya has empezado una rutina, ya has empezado quizás a hacer actividad física, tu trabajo, tus horas de trabajo son más normales, empezaste a comer un poco más sano y viene febrero y decís bueno ok, ya estoy lista, ya puedo empezar un plan de nutrición e incluso si lo haces acompañado de tu pareja va a ser mucho más fácil. Y no quiero hablar solamente de pareja sino que de tu familia porque tu familia es fundamental cuando vas a empezar un plan de alimentación y esto no quiero limitarme solo decir a bajar de peso chicas, también puede ser para subir masa muscular, puede ser porque te diagnosticaron en enero veniste y te hiciste unos exámenes y ahora sos diabética, sos hipertenso, tenés problemas de colesterol y triglicéridos o tenés hígado graso que es común, déjenme decirles que ahora después de los 25 años, ojo, yo mando a hacer exámenes porque casi que todos me están saliendo con alguna enfermedad crónica y esto es debido a lo que comemos y a la poca actividad física que realizamos. Entonces de repente venís y decís yo necesito hacerlo por salud, necesito hacerlo porque quiero dar un cambio en mi vida, quiero sentirme mucho más saludable porque el objetivo puede ser cualquier objetivo que tú tengas a lo largo del año o a lo largo de tu vida, pero lo más importante es tu motivación y una de ellas y es fundamental es la familia, la familia, llámese pareja, llámese con las personas que tú vivís porque obviamente si los fines de semana o entre semana tu familia está acostumbrada a pedir tres veces a la semana comida rápida, pues chica, uno no es de palo, ¿verdad chicas? Entonces obviamente si la ves en la mesa te da la tentación y yo siempre les digo a las personas que llegan a consultarme, lo primero que ustedes tienen que hacer es limpiar la refri porque si en tu refri, en tu alacena, el mueble donde tú tenés tu comida, tenés más comida no saludable que es saludable, tu tentación cuando tengas hambre va a ser agarrar lo primero que te encontrés entonces si tu familia está acostumbrada a comer así, entonces es un bache en cuanto a un plan más que todo para pérdida de peso y fíjate que has dicho algo súper interesante, lo de la refri porque tal vez, bueno a mí me ha pasado, y más cuando estaba soltera y que vivía en mi casa a casa con mis hermanas y era que solo veía pizza entonces lo primero era, yo amo la pizza helada amo la pizza helada el siguiente día, es como que me encanta esta fina y desayunarla, no sé por qué la amo entonces, casi le ataca la sopa, pero me encanta pero es como, yo la veía y es como que, pochica, ay que estuvimos ayer en un cumpleaños, no sé qué, aquí, y yo pucha, o sea, hoy, hoy yo ya pienso dos veces comer un plazo de pizza entonces es bien yuca, porque vos decís, si tu familia, porque no solamente de pareja, sino que si tu familia, si tu mamá, si tu papá, si, o si solo vivís con tu mamá, por ejemplo, yo conozco muchas personas que solo ven con un papá o la mamá y que eso va a ayudar enormemente a que esa mamá también, no solamente tenga una mejor conexión porque ya hay un objetivo en conjunto hablemos de eso, Sophie, ¿qué pasa? tú que, también por experiencia junto a tu esposo y también junto a todas tus tus pacientes ¿qué pasa en esa conexión al tener y trabajar en conjunto este objetivo? mira, para empezar es mucho más fácil cuando llega la pareja y me dice venimos los dos porque los dos queremos bajar de peso, o los dos tienen objetivos diferentes, no solo hablemos de bajar de peso sino que quizás la esposa está bien delgadita y quiere subir un poquito su masa muscular y el esposo está pasadito de peso y quiere bajar de peso es mucho más fácil, primero porque incluso se involucran más en el proceso de hacer sus alimentos porque de repente si siempre es la mujer la que está en la cocina, obviamente el hombre llega quizás afuera está comiendo diferente, porque pasa eso empezamos a comprar mucha comida de la calle, empezamos a llevar cosas que no deberíamos de consumir y es una tentación volvemos a lo mismo cuando no hay un objetivo en común que todas las partes están involucradas es muy difícil que la persona no caiga en una tentación igual se da por ejemplo si a mí no me gusta hacer ejercicio y a mi esposo sí entonces muchas veces saboteas el esfuerzo o el sacrificio que la otra persona está haciendo con esto que les digo de repente por el trabajo por los horarios por los hijos las mujeres somos más de anda tú anda tú porque quizás yo me voy a quedar con mis hijos anda tú porque tengo que hacer la comida de la casa para los niños y de verdad es un sacrificio pero yo siempre les digo traten de buscar un momento para ustedes porque primero se lo merecen segundo es un momento de salud es un momento de inversión para tu vida realmente tú puedes darte un espacio del día primero para comer bien porque la alimentación es fundamental para lo que tú quieras lograr para tu salud no hay buena salud sin buena alimentación y empezando por el desayuno empezando por el desayuno de repente cuáles son nuestros hábitos en casa dejamos ir a los niños sin su desayuno que no coman que se vayan tal cual porque ya no quedó tiempo nos levantamos tarde o por comodidad a veces lo hacemos por comodidad o porque el niño te dice no es que no tengo hambre no mira yo siempre escucho eso no es que me dan ganas de vomitar el desayuno me da ganas de vomitar pero esos hábitos vienen desde que tú estás pequeñito los niños no nacen con ese chip ojo para la gente que me está viendo porque llegan a la clínica y me dicen no es que fíjese que mi hija o mi hijo no a él no le gusta desayunar en la mañana que se vaya hacia el colegio y le pongo el desayuno pasan dos o tres horas de ayuno los niños están con bajas energías pasan con sueño su calidad de concentración no es la misma para las mujeres embarazadas también necesitan el desayuno recuerden que están criando otra criatura dentro de ustedes entonces el desayuno es súper importante tal cual es el almuerzo tal cual es la cena si solo pueden hacer tres tiempos porque se dan casos hay ocasiones en que no pueden hacer las meriendas que sean tres tiempos con buena calidad de macronutrientes asegurando sus carbohidratos que son sus harinas asegurando sus proteínas que es el pollito la carne el pescado los huevos los lácteos la leche que es fundamental y las grasas también porque de repente pensamos que la dieta tiene que ser cero grasas no la dieta tiene que tener grasas porque la grasa es la encargada de darte la sensación de saciedad es la encargada de decirte ok ya me siento satisfecho si tú comes una comida seca y no tienes nada de grasa por ejemplo aguacate aceite de oliva algún pedacito de queso aceitunas tú no estás asegurando recibir esa sensación de saciedad y por eso pasas con más tiempo con hambre pasas como queriendo otras cosas de repente los antojos dulces todo eso es parte de una dieta no equilibrada tu dieta tiene que asegurarte todo eso no tienes que pasar con hambre para estar a dieta y eso siempre lo digo cada vez que llegan a consultarme porque el miedo de toda la gente hombres mujeres niños niñas es que tú llegues a un plan nutricional y te quedes con hambre eso es fatal en una dieta de repente pasas y dicen es que paso hambriendo paso con aquella sensación de querer cualquier cosa veo un rótulo de hamburguesas en la calle y deseo esa hamburguesa primero cuando estás a dieta si pasa que liberas cortisol este cortisol si tú no lo quemas si tú no haces actividad física pasas más tiempo estresado entonces por ese estrés es que te dan ganas de comer cualquier cosa más que todo cosas dulces porque eso es lo que a tu cerebro le da la sensación de saciedad es lo que a tu cerebro le da esa sensación de placer y te calma las endorfinas entonces tú liberas estrés cuando comes cosas dulces los chocolates los dulces todo eso te libera estrés pero ojo si tu dieta está bien equilibrada tiene frutas tiene vegetales tiene harinas tiene grasas tiene proteínas no tenés que pasar con esa sensación de querer cualquier cosa que te encontrás y de igual manera el agua y de igual manera el agua hay gente que no toma ni un vasito con agua al día entonces yo el lunes pasado verdad Nayancey lancé el reto de por una semana que no tomáramos gaseosas no tomáramos bebidas ni siquiera light sino que solo agua el sábado me pasó a las no sé por qué estaban estaban tomando algo y tenía allá no sé cuántos meses sin tomar gaseosa niñas le di un trago a la gaseosa a la soa me gusta más cómo se escucha gaseosa a la gaseosa y sentí como algo bien feo como como o sea ni valió la pena regarla de así pero solo por un trago no pues sí pero no no sentí que 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 fuera necesario para ti mi cuerpo no me lo pedía solo lo hice porque tomía quería necesitaba hidratarme pero fue como lo primero y por la gana no fui a traer el vaso con agua pero mi cuerpo no me estaba pidiendo eso me estaba pidiendo agua agua hay mucha agua entonces por ejemplo yo lo que hago con mi pareja es como a veces cuando estamos así yo me estoy cepillando los dientes en el baño y es como que y él eso es privado por favor no le voy a dar a contar que lo conté y es como que ve pipí ah no has tomado agua o sea tenéis también esa 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 o sea tenéis esa confianza con tu pareja de decirle no estás tomando agua o sea uno se da cuenta de la gosa y lo que vos decís es totalmente cierto porque la orina te da un indicador claro si es muy amarilla pues quizás está deshidratado si el olor es muy fuerte también es por las cosas que comemos si comemos muchas carnes rojas probablemente esa persona puede tener ácido úrico elevado y no se ha dado cuenta la orina es un indicador inminente en cuanto a cómo está tu cuerpo si tu orina sale clara y tú puedes evacuar muchas veces al día es que tus riñones están trabajando con mucha funcionalidad eso sería súper chivo de poder hablarlo también Sofi para un tema no solamente sino que los indicadores que tu cuerpo como las alertas que tu cuerpo manda manda de que algo no estás comiendo bien no estás durmiendo bien o cosas así que llegan a influir en tu dieta o en tu en tu pérdida de peso en tu plan alimenticio en tu pérdida de peso o en tu forma de cómo llevas la vida que no duermes mucho y eso en pareja es bien común tu cuerpo te da señales por ejemplo a mí me pasó con mi esposo mi esposo dormía súper mal y la noche se daba vuelta y yo soy como de ese sueño que rapidito te despertás o sea tengo un sueño súper malo que solo llega al nivel 2 sí entonces puchica era bien difícil porque regresaba en la mañana y era qué cansado me siento o sea su cuerpo no descansaba no lograba descansar el mismo peso estaba molestando los triglicéridos también te dice de repente te dice tu pareja en la mañana puchica fíjate que tengo dormidas las manos los pies se me duermen ojo triglicéridos elevados el colesterol ay no mi amor que me duele la cabeza puchica siempre pasas con el bendito dolor de cabeza quizás tienes que cambiar los lentes es lo primero no colesterol alto puede ser una señal de repente te levantas demasiadas veces en la noche a orinar o tener demasiada sed eso puede ser diabetes ojo con la gente que nos está viendo porque son síntomas la piel reseca se han fijado de repente queda piel que es como áspera y las chicas tocando es como blanquito no señor usted no inventa no rastúrese no hay una piel que si se ve como bien reseca y se ve como tierrosa eso puede ser una señal de los mal funcionamiento renal de los riñones puede ser una insuficiencia renal leve hay que hacerse exámenes de orina para eso la acantosis se han fijado el cuello que se le hace una mancha como negrita y la gente dice quizás es un lunar ojo a veces no son lunares es que tu páncreas te está diciendo que no estás produciendo la suficiente insulina por las harinas que comes ay no Sophie ese es para el otro tema me encanta porque me encantaría detenerme e ir y sabes que es lo que pasa que a veces no sabemos que es lo que tenemos pero lo vemos entonces la gente por ejemplo yo si sabía de lo de la acantosis porque yo empecé a buscar esto y se ve como tierra mancha en el cuerpo uno busca en google y ahí te sale acantosis pero sería chivo que en el próximo tema o en dos semanas pero es que como vas a pasar desaparecido una señal que tu cuerpo te manda si no la tenés en tu cuerpo y de un día te aparece no puedes estar tranquilo porque no solamente en el cuello sino que es en ciertas partes en los genitales abajo de la axila sería chivo que más adelante nos traigas imágenes de ciertas cosas por ejemplo yo te decía lo de la empareja porque yo obligo así te lo digo obligo a mi esposo cuando pasa cuando pasa eso es como que ay si aquí está la hoja con agua o sea no estás tomando entonces como que creo que por eso es tan chivo hacerlo en pareja o con la persona con la que vivís o alguna amiga que vas a tener todas las mañanas o se van juntas caminando o lo que sea porque siempre ella te da la motivación necesaria para cumplir tu meta y uno de los dos es más fuerte que el otro si siempre hay alguien como que es más clavado como que quiere más subjetivo y es bien difícil le voy a hablar un poquito de la psicología que pasa con esta psicología de pareja cuando alguien si está en el camino correcto y la otra persona quizás no que pasa en este caso vaya si quizás usted está bien de peso y se siente bien con su cuerpo tiene una buena autoestima usted sabe que está haciendo las cosas bien pero quizás su pareja no usted tiene que brindarle un soporte ser un coach como va a ser un coach para su pareja si usted lo ama porque esa es la razón principal cuando tú amas a alguien quieres verlo bien quieres cuidarlo quieres que esta persona dure quieres que esta persona esté bien entonces tú tienes que darle ese soporte de decir ok vamos tú puedes tú lo puedes lograr primero ojo no lo intenten hacer ustedes solos de repente pensamos que vamos a buscar en google como hacer una dieta en pareja como poder venir y llevar un plan nutricional y que pasa muchas veces los hombres se dan por vencidos por nuestra culpa porque le damos de comer exactamente lo que nosotras vamos a comer y hay que entender una cosa la dieta del hombre siempre va a ser diferente a la de la mujer su actividad su soporte su estatura su peso su complexión es totalmente diferente aunque sea un hombre sedentario ojo que no se mueva de su sillón y que solo pase así con el control remoto no importa sus calorías son diferentes entonces los hombres a veces no se quieren poner a dieta porque piensan que les vamos a dar igual de comer que nosotras así que eso no se tiene que hacer así usted tiene que ir donde un especialista que le diga esta es tu dieta para ti mujer y esta es para tu esposo tienen que evaluarse eso es primordial tienen que evaluarse y ahí empezar a apoyarse mutuamente cuando ya tengan su plan y cumplir el objetivo porque si uno es débil ahí viene la otra persona en donde le dice no vos podés vos podés hacerlo vení comamos esto y ya se pegan a la dieta ese es un coach ese es un soporte ese es el que le está diciendo a usted mi amor tú puedes tú lo puedes lograr solo tienes que concentrarte quizás el viernes fue un viernes de película y queríamos pedir pizza o queríamos teníamos antojo de hamburguesa pero está el otro y le dice no mira mi amor voy a preparar un asado en casa te voy a ayudar hagamos nosotros la comida vamos al supermercado yo vi las hamburguesas de ayer yo vi las hamburguesas yo quería hamburguesas me fui yo ya había almorzado y todo y me envía y nada y todo pero mi esposo no entonces pasamos a comprar a un restaurante no de comida bueno no sé si es comida casera rápida bueno yo no sé qué pero él se compró vegetales con pollo asado en el autoservicio cuando le diga lo siguiente ahí van a saber cuando llego y digo y vos que querés amor una dona dije yo una dona rellena de moca que yo las amo y se me queda viendo y me dice vos no tenés hambre o sea vos no tenés hambre porque ya almorzaste te acabas de tomar agua pero simplemente es como el lugar o las ganas de o las ganas de de él va a estar comiendo entonces yo tengo que estar comiendo ajá no es entonces y entonces me enojé porque no me compró mi dona rellena de moca pero ya después al salir yo dije pucha chica gracias ajá o sea le agradecí porque realmente no tenía hambre o sea y es que eso te pasa mucho que a veces tal vez alguien ya almorzó pero como lo estás haciendo compañía está picando ajá se te antoja también se te antoja porque vienen las características organolépticas del alimento que es esto ahorita te lo iba a explicar el olor el olor verdad los colores de los alimentos de repente yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero la mayoría de restaurantes de comida rápida tienen colores vistosos ojo esto no es por gusto esto es porque tu cerebro viene y vuelve a asimilar la señal de tengo hambre aunque tú no tengas hambre tú vas a un restaurante de comida rápida y por los colores tu cerebro manda esa señal esa señal y de repente ¿qué pasa? ¿por qué no podemos lograr nuestros objetivos cuando comemos mucho afuera? la gente me dice pero es que mire licenciada yo 3-4 veces a la semana me toca comer afuera primero ojo yo siempre les pregunto la planificación de sus comidas yo felicito a toda la gente que de repente sábado o domingo deja planificado su menú semanal voy a hacer pechugas de pollo las voy a cocer 4-5 pechugas y las deja en topper exacto yo sé que no es lo mismo la comida recalentada pero yo prefiero comer recalentado a comer de la calle que no sabes con qué aceite los han hecho no sabes qué condimentos han ocupado no sabes la calidad de higiene de esos alimentos puede ser el restaurante más caro pero puede pasarse algún microbio eso se da mucho en los restaurantes y cadenas de comida rápida entonces también ¿qué pasa? la comida rápida es sumamente adictiva y no te la puedes quitar de encima no es tan rápido es más fácil para una persona que siempre ha comido en casa hacer una dieta que una persona que come mucho en la calle mira y nosotros al inicio del año hicimos un reto y a mí me encantó porque obviamente ellos no lo hicieron en pareja pero lo hicieron por amor propio y obviamente y por amor a su familia pedimos ayuda a la experta a la Sofi y Chico y también Angie se sumaron a este reto que yo realmente estoy fascinada porque no hay nada mejor que ver los hechos poco a poco y tenemos algo importante que mostrarles porque Angie y yo no sé Chico yo no quiero saber nada de Chico hasta este momento porque yo sé que Chico puede sorprendernos y tenemos algo que también va de la mano junto a la alimentación ya le puedo decir porque yo me fui yo me fui con ellos específicamente el gimnasio porque Sofi les estaba dando la dieta y tuvimos ya nos vas a comentar Sofi cuánto han bajado de momento ambos pero mientras tanto queremos ver porque vamos a ver vamos a ver porque se fueron al gimnasio y empezaron ya su rutina gracias a Bode así que veamos amigos de un El Salvador así es yo no sé si ustedes recuerdan que hace más de un mes nosotros hicimos un reto a Angie y a Chico se recuerdan Chico es integrante de un grupo y él aceptó bajar de peso al igual que Angie pues resulta que ellos están con la nutricionista como come Sofi y además de eso para que ellos cumplan el reto de bajar las libras que se han propuesto Body Tech va a ser un aliado para ellos así que yo me vine aquí de escondidas ellos no saben que nosotros íbamos a venir yo vengo a ver si es cierto que se están cumpliendo con su rutina así que vengan vamos a entrar despacito para ver si es cierto que ellos están entrenando ya lo vieron cámara por favor háganmele ahí un zoom ahí están miren cumplen ellos están decididos que este año si quieren bajar de peso y quieren cumplir con sus propósitos así que bueno ahí está el entrenador el entrenador se llama Eduardo y él está supervisando los que hagan bien el trabajo así que yo me voy a venir para acá y vamos a entrevistar aquí a mi querida Angie a que no me esperaba verdad no me esperaba Angie cómo está contenta aquí ya sudando la gota dándole con todo el tiempo se merece súper zoom cámara porque está súper sudada eso significa que va con todo Angie sí claro que sí súper enfocada en lograr la meta que es bajar peso por mi salud aquí está chico sumamente enfocado yo lo veo que le está dando entrenador mucho gusto cómo está bien y usted qué tal cómo está bien aquí súper revisando a los chicos muchas gracias por recibirnos gracias por recibirlos a ellos también yo sé que están sumamente emocionados y contentos de que pueden estar aquí cumpliendo sus objetivos chico cómo vas pues con todo con todos los ánimos ya entrando en calor en ritmo y pues saluditos a toda la gente y invitándolos a que hagamos ejercicio que nos mantengamos con buena salud miren ustedes necesitan personal es por eso que aquí está Eduardo con ustedes sí así que ya me imagino que dentro de un momento van a pasar al área de pesas correcto solo terminamos de calentar acá en cardio y nosotros pasamos a pesas perfecto Eduardo qué te parece si me contas un poquito acerca de bodytech bueno nosotros como bodytech no solo somos un gimnasio que estamos encargados de enseñarles con la rutina sino que nosotros también tratamos de acondicionarlos para que logren sus objetivos hablame también un poquito Eduardo de cómo hago para inscribirme los horarios y las redes sociales ustedes nos pueden buscar en facebook como bodytech fitness center igual en instagram como arroba bodytech nuestros horarios son de lunes a viernes abrimos de 4 y media de la mañana cerrando a las 12 de la medianoche el día sábado abrimos de 6 a 7 y el domingo de 7 a 1 como yo vengo de secretito aquí te dejo a los chicos ahí te dejo a Angie y a Chico para que continúen con su rutina y nosotros no vamos a ir por allá porque miren los vamos a tener sumamente vigilados en este entreno así que Eduardo son todos tuyos en este entreno en este entreno en este entreno y bueno ya vieron de que Angie y Chico les están metiendo les están metiendo duro y no me cabe duda que ellos van a llegar a su meta así que de aquí me despido de bodytech de Más Ferrer para ahora en Salvador Ana Janzi Clavel cuyosa de los dos y es que es el esfuerzo ¿sabes? Ani, van Ani mira, fue bonito porque yo me quedé a todo el entreno y como era el primero empezaron con cardio y luego se fueron acoplando con diversas máquinas hasta pero trabajaron todo el cuerpo era como hoy vamos a trabajar todo el cuerpo y a los siguientes días que los chicos llegaron ya les tenían como rutinas específicas pero ahí van van avanzando cada vez más nosotros nos sentimos orgullosos de chicos de Angie porque hemos visto a través de las redes sociales de cómo come Sophie que han logrado bajar de peso en las semanas correspondientes yo creo que Chico lleva más tiempo que Angie ¿verdad? sí, Chico lleva una semana más y lleva nueve libras en las primeras dos semanas logró nueve libras o sea, súper bien y el reto de él era diez en el año yo le dije no Chico usted tiene que superar ese reto ¿verdad? muchas más sí, entonces fueron nueve libras las de Angie fueron seis pero ojo ahorita que estamos hablando de lo de pareja y eso no quiero que se me escape cuando usted se va a pesar con su esposo no se vaya a sentir mal porque su esposo baja más de peso primero eso es sí, eso es bien normal porque el hombre baja mucho más rápido que la mujer por su sistema hormonal nosotros de mujeres somos muy hormonales entonces es normal y lo otro que también viene aliado al peso quizás el peso de su esposo probablemente sea mucho más grande que el suyo entonces usted no tenga como una competencia con él sino que al contrario siéntase orgullosa o orgulloso de lo que está haciendo su pareja por su cuerpo porque eso significa traducido a esto en vida entonces si tu esposo Gigi bajó más que tú qué bueno por él porque está haciendo un gran sacrificio a veces nosotros de mujer somos más disciplinadas hay casos que sí son totalmente lo contrario a veces el hombre es mucho más disciplinado que la mujer pero uno se tiene que sentir orgulloso del sacrificio con que su pareja acepte ir donde uno nutricionista nutriólogo lo que sea o un especialista en nutrición ya es un avance no se desesperen ni tampoco lo lance así como tenés que hacerlo y fíjate que a mí me parece súper interesante este tema en la parte de la comunicación de la conexión de ese sentirte muy mujer muy hombre porque también hasta en la parte yo se lo comentaba la sofre un día de que la parte sexual cambia al sentirse los dos saludables con su ocuestima que ha mejorado creo que y eso en el matrimonio es sumamente importante incrementa la confianza es como yo le gusto o sea tú me gustas a mí y creo que eso es lindo Sofi y yo quiero que hagas una invitación especial a muchas personas que no solamente son pareja de esposos sino que también a mamá con hija a hijo con papá hermana con hermana hermano como sea en pareja que significa con alguien que usted ama y que sabe que le está costando y a usted le costa menos pero también usted quiere mejorar su estilo de vida así que ese mensaje específicamente para todas aquellas personas que tienen esas ganas de salir adelante junto a alguien porque saben que son así es en este mes del amor de la amistad del cariño regálese vida regálese nutrición como lo va a ser por favor visite a un especialista ayúdele a su pareja a lograr sus objetivos no importa que usted esté delgadito no importa que usted esté gordito no importa lo que importa es que den el primer paso y el primer paso siempre va a ser la evaluación que alguien le diga qué es lo que tiene que comer aparte de eso empiece a hacer pequeños cambios desde casa que van a llevarle a usted poquito a poco a cumplir sus objetivos no se desanime este mes es para eso es para recordarle a su papá a su mamá a sus hijos a su pareja que lo pueden lograr con mucho amor con mucha paciencia todos lo podemos lograr perfecto y también les queremos contarte que cómo lo van a lograr bueno obviamente haciendo una llamadita una llamadita o visite a como come Sophie Sophie que estamos viendo Sophie bueno esas son parte de las nuevas instalaciones de la sucursal La Mascota estuvimos la semana antepasada en el lanzamiento de esta sucursal y ahí estamos ya en la inauguración y es que hoy ya tiene otra opción para ir a visitar a Sophie en la mascota que inauguró hace esto fue hace como dos semanas dos semanas dos semanas se inauguró la clínica así que si usted quiere visitarla anote 71 50 3208 en redes sociales como come Sophie también en Facebook nutricionista Sophie Escobar y ahí estaban todas las personas el evento estuvo súper bonito estuvo bien ameno bien nos sentimos todos súper acogidos así que felicidades Sophie porque la familia sigue creciendo ahí está el señor esposo ¿cuántas libras ha bajado Witt? 28 28 libras desde diciembre en el mes más difícil sí desde diciembre así que si yo pude con mi esposo cualquiera puede me encanta pues sí es un cambio de chip en familia y para mejor así que de verdad que por cierto también estamos viendo las colecciones de camisetas que puede encontrar Sophie nos sentimos súper orgullosos de vos de tus logros compartimos tu felicidad en todo momento sos parte de la familia de El Salvador nos encanta que venga siempre con esta disposición de ayudar a los demás y más a cuando siempre estás como como receptiva a decir ay quiero un cambio yo tengo que estar ahí ¿por qué? porque amo ver las transformaciones y en El Salvador ese es como nuestro tema verdad del año poder transformar vidas de todos en todos los sectores así que mil gracias de verdad te felicitamos un montón y ya y cómo come Sophie usted se va a preguntar bueno ahí tiene los números de teléfono y la red ahí está lo vamos a repetir 71503208 y arroba como come Sophie Facebook Sophie Nutricionista Sophie Escobar así la pueden encontrar así que Sophie mil gracias gracias chicas recuerden sacar la mejor versión de ustedes este mes y bueno Sophie tengo una pregunta preguntota preguntísima ¿te han roto el corazón alguna vez? sí sí o sea sentiste eso que literal te duele el corazón cuando algo ha pasado en tu vida amorosa mira que te duele así literal así como que lo que pasa es que cuando tú estás estresada incluso se te puede subir la presión empiezas a sentir esa taquicardia y yo sí lo he sentido yo también yo sí lo he sentido yo también pero tranquilo porque viene Eric que está con nosotros ya aquí en la casa de El Salvador vamos a una pausa y regresamos